La decisión que han tomado Bankia y CaixaBank es una decisión que se aborda por dos entidades que están en un proceso de mejorar su competitividad y su capacidad de generar mayor economía. Es evidente que nosotros lo que queremos es que eso no vaya en detrimento en absoluto ni de las economías familiares, ni de las industrias, ni la economía valenciana en definitiva. Pero la decisión de que finalmente el banco con más activos de España esté en este momento situado en la Comunidad Valenciana es una magnífica decisión para la Comunidad Valenciana porque habla del valor reputacional de la Comunidad Valenciana en estos momentos. Nos va a generar mayor capacidad de traslación de esa reputación en el conjunto económico del país y desde luego es una buena noticia sin duda para los valencianos.